Un saludo, muchísimas bendiciones. Te habla la profeta salmista Noemi Maicio y en esta oportunidad, pues a través de tu espacio Minutos de Sabiduría, quiero entregarte una palabra que el Padre Celestial me ha entregado y que ha traído una nueva dimensión en este tiempo de movimiento y de acción que tenemos como Hijo del Padre Celestial. En esta temporada que el Señor ha aperturado en nuestras vidas, en nuestros territorios, donde nos está impulsando a movernos, donde nos está impulsando a hacer que las cosas sucedan, donde nos está impulsando a provocar la manifestación de esa palabra profética que ha estado gravitando y que espera por su manifestación. Y algo importante es lo siguiente, no podemos trabajar siguiendo las estrategias humanas, no podemos trabajar siguiendo estrategias que el Padre Celestial no nos ha entregado para hacer. A veces como Hijo del Señor, cuando recibimos una palabra de parte de Él, comenzamos a buscar la manera de que esta palabra tenga cumplimiento. Pero a veces los medios que estamos utilizando no son las estrategias que el Padre Celestial desea que utilicemos. E igualmente nos vamos a enfrentar a que las cosas no van a funcionar porque no están de acuerdo al diseño del Padre Celestial. Recordemos que cuando el Padre Celestial nos habla, nos entrega un diseño. Y es un diseño que no solamente está basado en conocer qué es lo que tenemos que hacer, sino también en cómo tenemos que hacerlo. A la luz de las Escrituras, cuando el pueblo de Israel fue a conquistar la tierra que fluía leche y miel, le fue entregada la estrategia de dar vueltas al muro de Jericó para que estos fueran derribados. Y así, a la luz de las Escrituras, vemos muchas estrategias que el Padre Celestial entrega para que su pueblo pueda caminar hacia lo que Él les ha dicho. Pero lamentablemente a veces durante el camino nos desesperamos, nos desanimamos, nos desalentamos, pensando en cuándo se va a cumplir la palabra, en cuándo vamos a ver lo que el Padre Celestial ha dicho. Y este momento es muy peligroso y muy delicado, porque comenzamos a hacer cosas que el Señor no nos ha mandado hacer. Comenzamos a aplicar estrategias que quizá a otros le han funcionado, pero que para ti no son propicias por causa del propósito y del diseño que Dios tiene para ti. Tal como dice Ezequiel 43.10, nosotros tenemos que conocer, entender el diseño que nos ha sido entregado. Lo que el Padre Celestial nos quiere decir a través de este espacio de minutos de sabiduría es que cuando el Padre Celestial te entrega una palabra de lo que tienes que hacer, también te va a entregar del cómo hacerlo. Pregúntale al Padre Celestial cuáles son las estrategias que debes aplicar para poder cumplir con el propósito que el Señor te ha entregado. Va a haber momentos que estrategias que el Señor te va a dar no van a ser coherentes para tu razonamiento humano. Quizá no le vas a ver la trascendencia ni el peso a la estrategia que el Padre Celestial te ha entregado, pero tu obediencia a lo que el Señor te ha dicho, tu obediencia a lo que el Padre Celestial te ha ordenado hacer, va a hacer que el camino delante de ti sea abierto. Va a hacer que esa vara sea metida en el mar para que se abra en dos. Va a hacer que lo que el Padre Celestial te ha dicho comience a tener cumplimiento. Quizás en este momento tienes una palabra de parte del Señor hermosa, maravillosa, pero has visto que los años están pasando y que no hay cumplimiento de esa palabra. ¿Te has preguntado si lo que estás haciendo realmente es cónsolo a lo que el Padre Celestial quiere que tú hagas? Porque es que el Padre Celestial no trabaja con fórmulas. Obviamente su diseño es inconmovible. Lo que Él ha diseñado se mantendrá. Él tiene plan A y no tiene plan B ni plan C. Él tiene un solo plan que ha diseñado para ti, para tu familia, para tu territorio. Pero su dinámica, sus estrategias, sus operaciones, sus movimientos, sí cambian. Y esto sucede por dos razones. Número uno, para extraviar al enemigo y que no pueda saber lo que el Padre Celestial va a hacer. Y número dos, para ayudarnos a nosotros a entrar en dimensiones de dependencia y de obediencia para que podamos caminar en dimensiones diferentes a las que hayamos caminado en épocas anteriores. Así que en este momento, escuchando minutos de sabiduría, dile al Padre Celestial, muéstrame, revelame cuáles son las estrategias que yo tengo que aplicar, cuáles son las estrategias que yo tengo que hacer. No porque a otro, como lo dije hace un momento, le haya funcionado algo, a ti también te va a funcionar. No tomes como referente lo que otros hacen. Toma como referente el diseño que el Padre Celestial te ha entregado a ti. Y eso solamente lo vas a poder conocer estando en intimidad con el Señor. Estando en profunda humillación con el Padre Celestial. Y Él te va a mandar a hacer cosas donde ya las puertas están abiertas. Te va a mandar a ir a lugares donde ya el terreno está listo y que ha estado esperando para que tú vayas a recibir la porción que te ha sido preparada. El Padre Celestial lo que te quiere decir en esta mañana es que quiere sacarte en este momento de todo estado de frustración, de quebranto, de tristeza que ha producido al ver que lo que el Señor te ha dicho no ha sido cumplido a plenitud. Y te está dando una herramienta, te está dando una perla, te está entregando una palabra para que comiences a reaccionar y a evaluar, a evaluar qué es lo que has estado haciendo, cómo lo has estado haciendo y con quién lo has estado haciendo. Quizás estás con las personas incorrectas, quizás estás en el territorio incorrecto, quizás estás utilizando las estrategias incorrectas. Y Dios entonces va a comenzar a abrir tus ojos para que se produzcan los movimientos, los cambios, las transformaciones necesarias para que puedas ver el cumplimiento de lo que el Padre Celestial ha dicho. No te sientas mal, no sigas caminando en esa frustración, olvídate del pasado, de las veces que lo has intentado. El verdadero derrotado no es el que cae, sino el que nunca se vuelve a levantar. Dios te está diciendo en esta oportunidad, inténtalo de nuevo, pero ahora con mis estrategias y no con tus fuerzas. No es con tus fuerzas, sino es con la sabiduría del Padre Celestial. Las Escrituras dicen, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios que la da abundantemente y sin reproches. La sabiduría es hacer la voluntad de Dios, conocerla, entenderla y accionar sobre ella. Así que levántate en este momento y deja el mal sabor del fracaso atrás. Deja el mal sabor de lo que no pudiste lograr durante todos estos meses del año 2019 y dile, Señor, voy a comenzar de nuevo, lo voy a volver a intentar. Pero ahora, a tu manera y no a la mía. No dejes que la gente te siga presionando, que no te importe la gente que se burla de ti y que ha estado esperando el logro de lo que el Señor te ha dicho. Concéntrate, enfócate, no te asustes por los procesos, no pienses en el tiempo que puede tardar el logro de la visión. Concéntrate en el resultado, concéntrate en el lugar que te ha dicho que vas a tomar, concéntrate en lo que el Padre Celestial te ha dicho que vas a tener y vas a ver cómo tu visión, tu perspectiva y todo lo que has venido pensando va a comenzar a sufrir una transformación y te vas a volver un valiente, te vas a volver un aguerrido y te vas a volver una persona precisa con movimientos estratégicos, tácticos que vienen del Padre Celestial para poder hacer lo que Él te dijo que iba a hacer. Ha llegado un tiempo propicio, estamos bajo cielos abiertos y lo que el Señor te está diciendo, alíneate a la estrategia, alíneate al camino que yo tracé, mis caminos son más altos que tus caminos y quiero que subas a ellos y quiero que transites por ellos. Deja caminos de hombre, deja las estrategias de hombre, no busques estrategias humanas que no te puedan funcionar, busca la guía del cielo, ten discernimiento en lo que vas a hacer y vas a ver cómo lo que había tardado muchos años en cumplirse, comenzará a cumplirse en días, en horas, en segundos, en semanas, el Padre Celestial te está diciendo, hey hijo, quiero que la palabra que yo he dado sobre ti sea manifestada en este tiempo. Muchas bendiciones.